hola amigos de youtube soy alex el rojo y voy a hacer el siguiente video de abriendo sobres de Yu-Gi-Oh! hoy esta lo de golpe salvaje es una expansión muy buena viene todo lo salamangre y todo lo nuevo asi que yo tengo esperanza de que compre un sobre y recupere la inversión la inversión es de $75 pesos asi que bueno vamos a ver que me sale voy a decirles amigos porque ya saben sobre cada sobre vale $75 pesos algo caro en cierta manera para mi porque gana $750 a la semana bueno en fin voy a agarrarlo deseenme suerte vean mi mando lo que voy a hacer con la mano voy a mover mi mano no es super velocidad y voy a agarrar un sobre le recomiendo que agarran el sobre de hasta abajo siempre es como de la buena suerte ya ganan oculto bueno puedes enfocar ahorita la caja amigo compadre hey camarada puedes apuntar ahora a la caja listo? a la mano ya ahora si va en serio hasta abajo ok ya tengo el sobre voy a abrirlo vamos a ver si valio la pena ya uso el poder de la super hiper veloz es decir el poder de la speed force para abrir el sobre estoy emocionado vamos a ver la primera carta de salir es lobuno lejano es comodo? no vale ajá wicker siverso mas o menos es un teparo siverso desdiablique hechicero comienzo una manzana de la iluminacion es una carta rara rara tengo una que brilla no es la gran cosa no gané mucho la verdad no se cuanto valga pero bueno veamos esto voy a hacer una pequeña pausa a ver si recuperé la inversión un momento solo dos hola amigos ya vendí una carta 20 pesos de los 75 esta carta por si sola vale 40 pesos asi que damos 50 60 si vendo esta carta ahora mismo 15 pesos seria no? son como déjame ver este serian bien diciendo unos unos este no espere disculpenme ah si voy a enfocar espereme ya pedí la cuenta 40 50 60 mas 75 ok lo voy a vender a 15 pesos voy a ver a ver que opina el comprador ok se lo puedo vender a 15 pesos esta bien recupere 15 pesos ya tiene mas 20 pesos ahora si logro vender esta carta a 40 pesos recupere literalmente lo que me costo del sobre amigos y tengo una salamangre y estas dos esto es mas secundario a ver que hago este es otro video de youtube espero que les haya gustado ustedes saben que yo grabo aquí en la plaza de tecnología como siempre nos vemos a la próxima hasta la próxima gracias